Hoy en Farmacius.com os presentamos alcachofa forte en ampollas de Arcofarma, un complemento alimenticio a base de alcachofa, hinojo, mate y uva. Estas ampollas, gracias a su composición a base de alcachofa, nos ayudan a eliminar líquidos y realiza una función detoxificante. Su contenido en mate nos ayuda en el metabolismo de las grasas y el hinojo y la uva ayudan a reducir la sensación de hinchazón que nos producen los gases. Sin duda, una gran ayuda para el control de peso, disfrutar de digestiones normales y la eliminación de toxinas. La fórmula de estas ampollas ha sido elaborada con ingredientes 100% naturales y de origen bio certificados por Ecocert y han sido extraídos utilizando la propia tecnología de Arcofarma llamada Ultra Extract, un novedoso sistema de extracción vegetal para obtener los mejores extractos del corazón de las plantas. Ha sido elaborado sin conservantes, sin colorantes, sin dióxido de titanio, sin alérgenos y sin silicio. Este complemento está indicado para adultos y se toma solo una ampolla al día. Agita la ampolla, rómpela por el extremo que termina en punta y dilúyela en un vaso de agua o en un litro de agua para ir tomándola durante todo el día. Se recomienda tomar durante 20 días, lo que correspondería con una caja de 20 ampollas. Y se puede repetir este tratamiento varias veces al año. Alcachofaforte no está indicado en mujeres embarazadas o durante el periodo de lactancia. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta sana y equilibrada. Debes almacenar este complemento en un lugar fresco, seco y protegido de la luz y, sobre todo, fuera del alcance de los niños. Y recuerda que si quieres comprar alcachofaforte de Arcofarma está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!